Este es el peinado que más me han solicitado en mi grupo de peinados de Mari y por fin hoy lo vamos a aprender a hacer Hola hermosas, bienvenidas a mi canal Aprendiendo con Mari como ya les dije al principio, este peinado ha sido solicitado por muchas de ustedes y hoy lo vamos a aprender a hacer en el cabello de mi amiga Ivonne porque como ustedes saben, ya mis niñas ya les corté el cabello pero en el cabello de Ivonne quedó hermoso así que vamos a ver el proceso Empezamos y lo primero que vamos a hacer es abultar esta parte de enfrente vamos a tomar pequeñas secciones y les vamos a hacer un poco de crepe o lo vamos a cargar de esta manera aplicamos spray y tomamos otra sección y hacemos lo mismo así seguimos haciendo lo mismo con todo el cabello de la parte alta de la cabeza más o menos hasta llegar a la altura de la coronilla ahora todo el cabello que cargamos lo llevamos hacia atrás poco a poco y pulimos con mucho cuidado la parte de arriba nos podemos ayudar con spray para que nos quede mejor y nos aguante por más tiempo cuando ya tengamos listo el abultado sujetamos con pasadores la parte de enfrente del peinado original no se ve bien pero se ve que el accesorio lo lleva aquí así que vamos a colocar el accesorio aquí yo voy a usar este que prácticamente alcanza a rodear todo el abultado que hicimos lo sujetamos con suficientes pasadores para que nos quede bien firme ahora de la parte del centro tomamos una sección de cabello guardamos un poco por debajo de la sección aplicamos un poco de spray por debajo y por arriba de la sección peinamos para pulir bien ahora con nuestros dedos vamos extendiendo para darle la forma a la ondita cuando ya le demos la forma deseada la llevamos hacia arriba y si es necesario seguimos extendiendo un poco más para darle una mejor forma a la onda y le aplicamos un poco de spray o laca y sujetamos con uno o dos pasadores cerca del accesorio ahora de este lado tomamos otra sección igual como la anterior hacemos lo mismo para hacer la otra ondita como la anterior y esta onda la hacemos al lado contrario de la onda anterior la sujetamos más o menos a la mitad de la onda anterior el cabello que nos sobró lo pasamos por en medio de la primera onda que hicimos ahora vamos a tomar la sección de este lado de la cabeza hacemos el mismo proceso para hacer otra ondita de aquí donde queda la ondita vamos a tomar otra sección para hacer la siguiente onda para que nos quede como esta y sujetamos por debajo de esta ondita continuamos de este lado haciendo lo mismo que del otro lado pueden usar una pinza en esta parte para que se les haga más fácil y sujetamos más o menos en medio de las ondas anteriores igual de la parte de abajo de esta onda tomamos otra sección para hacer la siguiente y así vamos a seguir haciendo el mismo proceso en todo el largo del cabello ¡Gracias! 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 pues este es el resultado final si ustedes quieren pueden dejarlo así o también podemos darle una decoración extra en todo el peinado ya eso depende del gusto de cada quien pero ustedes con sus comentarios déjenme saber cómo les gustó más con decoración o sin decoración bueno pues gracias por haber llegado al final de este vídeo las espero el próximo viernes con un nuevo vídeo yo soy Mari y me despido deseándoles como siempre que tengan un excelente día gracias